Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy Es bien difícil ser fiel Shayla Rojas se confiesa en vivo sobre su relación con Sir Wishton Es bien difícil ser fiel Fuertes declaraciones Shayla Rojas estuvo como invitada especial en América Hoy donde sorprendió a propios y extraños al confesar que le habrían sido infiel en más de una ocasión y que ella perdonó dicha traición Sin embargo un detalle que llamó bastante la atención fue que la modelo reveló que hoy en día es complicado no serle infiel a tu pareja Pues las tentaciones están en todos lados Yo creo que es bien difícil ser fiel, lo siento, yo voy a decir las cosas como son, para los hombres es recontra difícil ser fiel, obviamente van a justificar Considero que cuando ya pase el límite de la sinvergüencería, ahí si es una falta de respeto Si, de hecho es más, yo no he puesto fotos, tengo fotos con él Y las enseñes Ya que yo esté soltera, que espero que no pase Lo voy a decir, lo voy a decir No, he venido sola O sea, de hecho sí, mira yo estoy escuchando a Mario A mí varias veces me han sacado la vuelta, pero en este caso virtual, yo creo que tampoco perdonaría una infidelidad Ya las veces que me han sacado la vuelta y he perdonado, pero en realidad ya no es lo mismo O sea, una de las cosas así muy fuertes en su momento fue porque era el papá de mi hijo Por los hijos Por los hijos, muchas veces uno, perdonas, pero sí, definitivamente se pierde la confianza Ya no es lo mismo Tiene que ver con los principios y los valores de la persona Eso, pero estamos hablando, pero yo creo que estamos hablando en lo que pasa el límite de la sinvergoncería Cuando ya es demasiado descarado, yo creo que ahí sí es una falta totalmente de respeto Así mismo, la popular SheiShei se refirió a la pequeña parálisis que sufrió por varias semanas en el rostro Tras un procedimiento quirúrgico realizado en noviembre del 2021 Indicó que lleva terapia una vez por semana Yo estoy todavía inflamada Tuve un proceso inflamatorio muy severo Al día siguiente ni siquiera podía comer Tuve una reacción a los medicamentos Yo dije, nunca más me hago nada Ya no quiero saber nada Se me cerró hasta la laringe Tuve un procedimiento Y más que el labio, porque no es que me haya puesto más labios Sino es en la parte del procedimiento que me dice la papada Yo, de hecho, soy como todavía inflamada Lo hice en noviembre Con pequeña nipoma Entonces, como yo tuve un mal postoperatorio Tuve, de hecho, un proceso inflamatorio muy severo Y obviamente yo al principio ni siquiera podía comer Además que también tomé medicamentos Y yo tuve una reacción a los medicamentos La verdad es que estoy, sí, llevo unas por semana terapia Nunca más me hago nada Eso te iba a decir Y con eso que te ha pasado ¿No quedaste curada ya para no volver a entrar al quirófano? Ya, curada ya No quiero saber nada Y ahorita me voy al centro de Lima A comer Ah, yo pensé ¿Y ustedes qué opinan? ¿Perdonarían una infidelidad? ¿Ustedes piensan lo mismo que SheiShei? Déjame tu opinión en la cajita En los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición De Farándula Perú y más Bye, bye